Hola a todos, bienvenidos de nuevo hoy también. Hemos cortado otro video en este video te voy a mostrar cómo se puede agregar método de pago en DoorDash pero antes de eso por favor asegúrese de que como nuestro video suscribirse a nuestro canal y es sin más demora vamos a empezar algún día nuestro video para todos ustedes, pero entonces la materia. Vamos a seguir adelante abrir nuestra aplicación en el teléfono móvil una vez que nuestra aplicación está abierta vamos a ir a nuestra pantalla de inicio en primer lugar estaremos en nuestra pantalla de inicio se verá así, ¿verdad? A continuación, nos gustaría añadir un método de pago así que lo que vamos a hacer simplemente vamos a seguir adelante toque en esta cuenta opción dada a continuación y vamos a tocar en esta opción de métodos de pago dado a la derecha una ves que hemos añadido que simplemente se abrirá en la opción de menú donde simplemente tenemos todos los métodos de pago por defecto y las opciones en las que podemos añadir por nuestra cuenta así como se puede ver en esta familia para guardar lo método de pago lo amado Google Play nadie lo añadió es por defecto entonces tenemos la opción de añadir nuestra tarjeta de crédito o débito podemos tocar en el introduzca nuestro número a expir en CDD código postal y la tarjeta hecho hemos añadido nuestra tarjeta de crédito o débito luego tenemos otra opción que será PayPal podemos tocar en el podemos introducir nuestra información de cuenta podemos añadir PayPal así como para nuestro método de pago todo lo que creo y ver programa de tarjetas de beneficio se pueden aplicar en las tiendas elegibles así que para esto es como una APB de tarjetas o no algunas tiendas se acepta esta tarjeta así que esto se aplicará de acuerdo a las tarjetas requisito así que usted puede si usted puede